24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Ya tu sabes como es, siempre hay quien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Se siente en el bando, ando con el palo de Rambo, no te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, during the conch Siempre ando con las dos, 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 siempre ando con las dos John Psychologu y Mere coming soon, Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace ahora, siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Durán The Conch, siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, John Ciccolo Guimérez, coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumao y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi 4-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace ahora, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos SS Siempre ando con las dos, Durán de Conche Siempre ando con las dos s Peter Noz Loco mirro y real Siempre ando con las dos EHR gang Dímelo Engy Siempre ando con las dos, de la Real Music Baby Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos John psicólogo y merés coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace ahora, siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace 5-4-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, 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 siempre ando con las dos 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Font, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora, siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mí yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, que mando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumao y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no visto Versace 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Durán de Conch, siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, John Psicolo Guiménez coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mí yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi, ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos, siempre ando con las dos John Psycholo Guimérez coming soon, Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mí yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton P-Fucking-R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me tocan me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace 247 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Durán The Conch, siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, John Psicolo Guimérez coming soon Chosen Few 247 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mí yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del phantom, quemando hierba como Buju Banton Tomé fucking R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto Padre hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumao y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Y ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi 247 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, Durán de Conch Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos, siempre ando con las dos John Ciccolo Guimérez, coming soon Chosen Few 247 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión, me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto, cuando la jalo un espanto Manito se fueron hasta los santos, al revés abren la puerta del fanto Cuando ando hierba como Buju Banton, pues fucking R y la del canto Yo me cubro siempre con su manto, padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto, si tú quieres que yo cante son tanto Me lavo las manos como Pilato Ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Sí, ahora siempre ando con las dons, no visto Versace ni dos. 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo. No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo. Codé en el vaso de Fon, violeta como el pelo de Tron. Ya no uso Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Durán The Coach. Siempre ando con las dons. Torre. Loco, mil y real. Siempre ando con las dons. LHR Gang. Dímelo, Engy. Siempre ando con las dons. Era real music, baby. Siempre ando con las dons. 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 John Psychology, Madre, coming soon. Chosen Few. 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo. No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo. Codé en el vaso de Fon, violeta como el pelo de Tron. Ya no uso Fendi, Versace, Chiora. Siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Le voy a comprar a la mami una mansión. Si te pones pa' mí, yo me voy de misión. Me monto y mando. Rápido yo me quedo con tu canto. Cuando la jalo un espanto. Manito se fueron hasta los santos. Al revés abren la puerta del fanto. Que ando con el va como Buju Banton. P-Fucking-R y la del encanto. Yo me cubro siempre con su manto. Padre, hijo, espíritu santo. Cuando me tocan me voy en llanto. Si tú quieres que yo cante son tantos. Me lavo las manos como Pilato. Ya tú sabes cómo es. Siempre alguien quiere meter el pie. Pero yo siempre camino con fe. Siempre con Dios, nunca Lucifer. Yo gané la carrera sin correr. Siempre gano, yo no sé qué perder. Siempre he fumado y voy a beber. Con toda la ganga venimos a ver. Ahora siempre ando con las dos. Ya no he visto Fendi y Versace. Ahora siempre ando con las dos. No he visto Versace ni Fendi. Ahora siempre ando con las dos. Ya no he visto Fendi y Versace. Ahora siempre ando con las dos. No he visto Versace ni Fendi. Visto 4-7 en el bando. Ando con el palo de Rambo. No te luzcas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durán The Conch Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons LHR Gang Siempre ando con las dons Era Real Music Baby Siempre ando con las dons 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 John Psychology, me eres coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mí yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del phantom Quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tanto Me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace, ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durante conch Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons LHR Gang Siempre ando con las dons Era Real Music, baby Siempre ando con las dons 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 John Ciccolo Guimere, coming soon Chosen Few Chosen Few Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambo Codé en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace, ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mí Yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Magnitos es fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton P-Fucking-R y la del canto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me tocan me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos Me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es Siempre hay alguien que remeto en el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi, Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons Es B Ya no he visto Fendi, Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el base de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durán de Conch Siempre ando con las dons Torre Loco, mil y real Siempre ando con las dons LH, Regan Dímelo, Engy Siempre ando con las dons Era Real Music, baby Siempre ando con las dons 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 John Psychology, Mere, coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el base de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quiero que mando hierba como Buju Banton P-Fucking-R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos Me lavo la mano como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumao y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Y ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durante el coach Siempre ando con las dons Torre Loco, mil y real Siempre ando con las dons LHR Gang Dímelo Engie Siempre ando con las dons Era real music baby Siempre ando con las dons 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 John Psycholo Guimérez coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons 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 Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Que mando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tanto Me lavo las manos como Pilato Ya tú sabes como es Siempre hay quien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de Fond Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durán The Conch Siempre ando con las dons Torre Loco, mil y real Siempre ando con las dons LHR Gang Siempre ando con las dons 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 John Psychology, Madre, coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de Fond Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Magnitos es fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton P-Fucking-R y la del encanto Me cubro siempre con su manto Padre hijo espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos Me lavo la mano como Pilato Ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons Ya no he visto Fendi Versace Y ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi 247 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa No quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace Ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durand the coach Siempre ando con las dons Torre Logo muy real Siempre ando con las dons feminist LH reconnect встреч Dímelo Engie Siempre ando con las dons Ever Riel music baby Siempre ando con las dons 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 John charity y Mede Coming soon Chows and few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace horas, siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tanto, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, ya no visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no visto Versace 5, 4, 7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace ahora, siempre ando con las dos Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace horas Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quien mando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto Yo me cubro siempre con su manto Padre hijo espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos Me lavo la mano como Pilato Ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios Nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano yo no se que perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fitness Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dons No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dons S야 B Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni El bando ando con el palo de Rambo, no te luzca o te lo damos, quiero una casa, no quiero un Lambo, code en el vaso de foam. Violeta como el pelo de Tron, ya no uso Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Siempre ando con las dons. Durán de conch. Siempre ando con las dons. Torre. Loco, mil y real. Siempre ando con las dons. LHR Gang. Dímelo, Engie. Siempre ando con las dons. Era Real Music, baby Siempre ando con las dones 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 John Psychology, Mere, coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi vs Hora Siempre ando con las dones Siempre ando con las dones Siempre ando con las dones Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Que mando hierba como Buju Banton Bfokin R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, Hijo, Espíritu Santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tantos Me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con la ganga venimos a ver Con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Durán de Conch Siempre ando con las dons Torre Loco, mil y real Siempre ando con las dons LHR Gang Wuh, wuh, wuh Dímelo, Engy Siempre ando con las dons Era real music, baby Siempre ando con las dons Siempre ando con las dones, Siempre ando con las dones, Siempre ando con las dones John Psicolo Guimere coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace ahora, Siempre ando con las dones, Siempre ando con las dones, Siempre ando con las dones Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto, cuando la jalo un espanto Manito se fueron hasta los santos, al revés abren la puerta del fanto Que mando hierba como Buju Banton, pues fucking R ira del encanto Yo me cubro siempre con su manto, Padre, Hijo, Espíritu Santo Cuando me tocan me voy en llanto, si tu quieres que yo cante son tantos Me lavo las manos como Pilato Ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no se que perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi 4-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos 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 John Psycholo Guimere coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tanto Me lavo las manos como Pilato Ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios Nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano Yo no se que perder Siempre he fumado Y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Y voy a beber Y voy a beber En el bando Siempre ando con la ganga Y voy a beber Siempre ando con las dones Siempre ando con las dones Y voy a beber Y voy a beber 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambo, code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manitos de perón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del canto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me tocan me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos Me lavo las manos como Pilato Ya tú sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber Con to' la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Y ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi y Versace ni Fendi Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Durán de conch Siempre ando con las dos Torre Loco mil y real Siempre ando con las dos LH Regan Dímelo Engy Siempre ando con las dos Era Real Music baby Siempre ando con las dos 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 John Psicolo Guimere coming soon Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa No quiero un Lambo Code en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace ahora Siempre ando con las dos 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 Le voy a comprar a la mami Una mansión Si te pones pa' mi Yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Que ando hierba como Buju Banton Bfokin R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre hijo espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tanto Me lavo las manos como Pilato Ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios Nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano Yo no se que perder Siempre he fumado Y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Y voy a beber No te luzca o te lo damos Quiero una casa No quiero un Lambocode en el vaso de fondo Violeta como el pelo de tron Ya no uso Fendi Versace Y ahora siempre ando con las dones 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 Durán the conch Siempre ando con las dones Torre Loco Mili Real Siempre ando con las dones LHR Gang Dímelo Engy Siempre ando con las dones Era Real Music baby Siempre ando con las dones 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 John Psicologi Mere coming soon Chosen Few Chosen Few Chosen Few 24-7 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzca o te lo damos Quiero una casa No quiero un Lambocode en el vaso de fondo Violeta como el pelo de tron Ya no uso Fendi Versace Y ahora siempre ando con las dones Siempre ando con las dones Siempre ando con las dones Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando Rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton Pues fucking R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre hijo espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante soltanto Me lavo la mano como Pilato Ya tu sabes como es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano yo no se que es perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a joder Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi Versace Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no visto Fendi Versace Si Ahora siempre ando con las dos No visto Versace ni Fendi Me asciende en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Durandais conche Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos siempre ando con las dones, era real music baby, siempre ando con las dones, 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 John Ciccolo Guimérez coming soon, Chosen Few. Chosen Few. Manito, jeferón, hasta los santos, al revés abren las puertas del fanto, quemando hierba como Buju Banton, P-Fucking-R y la del encanto, yo me cubro siempre con su manto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando me toca me voy en llanto, si tú quieres que yo cante son tantos, me lavo las manos como Pilato. Ya tú sabes cómo es, siempre alguien quiere meter el pie, pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer, yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé qué perder, siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a joder. Ahora siempre ando con las dones, ya no he visto Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dones, no he visto Versace ni Fendi. Ahora siempre ando con las dones, ya no he visto Fendi, Versace ni Fendi. Ahora siempre ando con las dones, no he visto Versace ni Fendi. Asciende en el bando, ando con el palo de Rambo, no te luzcas o te los da, no quiero una casa, no quiero un Lambo, code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron. Ya no uso Fendi, Versace, ahora siempre ando con las dones, siempre ando con las dones. Siempre ando con las dones, Durán The Conch, siempre ando con las dones, siempre ando con las dones, siempre ando con las dones. John Psicolo Guimérez, coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te buscas o te los damos, quiero una casa No quiero un Lambocode en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace ahora Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión Si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto Manito jeferón hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto Quemando hierba como Buju Banton P-Fucking R y la del encanto Yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo Cuando me toca me voy en llanto Si tú quieres que yo cante son tantos Me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tú sabes cómo es Siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe Siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr Siempre gano, yo no sé qué perder Siempre he fumado y voy a beber Con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos Ya no he visto Fendi y Versace Y ahora siempre ando con las dos No he visto Versace ni Fendi 247 en el bando Ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos Quiero una casa, no quiero un Lambo Codé en el vaso de Fon Violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace ahora Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Duran The Conch Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos LHR Gang Siempre ando con las dos Siempre ando con las dos Don's psychology universal is coming soon Chosen Few 24-7 en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de Fon, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi Versace horas, siempre ando con las dons Siempre ando con las dons, siempre ando con las dons Le voy a comprar a la mami una mansión, si te pones pa' mi yo me voy de misión Me monto y mando, rápido yo me quedo con tu canto Cuando la jalo un espanto, manito se fueron hasta los santos Al revés abren la puerta del fanto, quemando hierba como Buju Banto Pues fucking R y la del canto, yo me cubro siempre con su manto Padre, hijo, espíritu santo, cuando me toca me voy en llanto Si tu quieres que yo cante son tanto, me lavo las manos como Pilato Yeah, ya tu sabes como es, siempre alguien quiere meter el pie Pero yo siempre camino con fe, siempre con Dios, nunca Lucifer Yo gané la carrera sin correr, siempre gano, yo no sé que perder Siempre he fumado y voy a beber, con toda la ganga venimos a ver Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi Ahora siempre ando con las dos, ya no he visto Fendi y Versace Y ahora siempre ando con las dos, no he visto Versace ni Fendi No siento en el bando, ando con el palo de Rambo No te luzcas o te los damos, quiero una casa, no quiero un Lambo Code en el vaso de fondo, violeta como el pelo de Tron Ya no uso Fendi y Versace, ahora siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Durán de conch, siempre ando con las dos Torre, loco mil y real Siempre ando con las dos, LHR Gang Dímelo Engie, siempre ando con las dos Era Real Music Baby, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos, siempre ando con las dos Siempre ando con las dos John Psychology, Mere, coming soon Chosen Few LHR Gang